Desde la ciudad de Mononca, Guatemala, Centroamérica, el departamento de Santa Ana, Guatemala, Centroamérica, le damos un saludo a cada uno de ustedes. Queremos decirle que es un privilegio grande poder estar aquí en esta ciudad donde Dios ha sido el principal actor. Una ciudad donde se dice que el vicio del alcohol y, bueno, había muchos pecados, pero el más principal era el alcohol. Y Dios levantó sierva para ser transformada. Impactó tanto esta ciudad que fue hasta afectada el terreno, lo social y también la agricultura. Usted puede ver así al fondo que mucha de la tierra produce de una forma sobrenatural verduras de mayor tamaño que en otros lugares. Y queremos decirle que Dios es el mismo de ayer y de hoy por los siglos. Y hoy una vez más, Dios con esto nos demuestra que su misericordia y su amor permanecen para siempre. Ahí donde usted está hay un almohado. Quizá es una familia, un amigo, una empresa. Quizá es una iglesia, quizá es una rutina, pero yo le quiero decir que Dios puede transformar eso. Y más su familia, una enfermedad, cualquier situación, por difícil que sea, Dios le dice que su almohada está por llegar. Así es que yo le insto para que cada uno de ustedes busquen esa almohada. En el nombre de Jesús, les saludamos. Y mire, para aquellos sectores por allá arriba, dicen que un gran porcentaje de toda esta población son evangélicos, le sirven a querer. Y es lindo poder pasearse dentro de la comunidad. Por ahí usted ve a la gente con mucho respeto, se expresa a uno y se dirija a uno con mucho amor. Con una aceptación que le da ganas a uno de quedarse por acá. Y pues tiene como volver a su rutina. Pero que es lindo estar en un lugar donde, hermano, donde quiera que usted ve. Usted ve progreso, usted ve esos terrenos fructíferos. Una tierra que está fluyendo en bendición, muchos frutos. Ahora en mí no podemos presentar la grandeza de los frutos porque ya el mercado fue temprano en la mañana. Pero usted lo puede ver por la televisión. Y va a buscar al Molonga o en la ciudad. Donde los frutos se dan de una forma sobrenatural. Amén. Dios le bendiga que le guarde. Y si algún día desea venir para un lugar y disfrutar de la belleza, de la naturaleza y de la agricultura. Ahí al Molonga lo estoy esperando. Al Molonga, territorio de Jesucristo. Dios le bendiga.